A esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este martes 15 de agosto. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional, y también a nuestros migrantes. Un saludo y un abrazo fraterno que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Militares del Servicio Pasivo elegirán a sus representantes ante el Consejo Directivo del ISFA. Gobierno entregará 93 unidades educativas hasta finalizar el año. 40 hospitales públicos se encuentran acreditados internacionalmente. Y en lo internacional, el terrorista de Charlottesville comparece en los tribunales. Iniciamos contándoles que durante su programa, el gobierno informa al presidente de la República, Lenín Moreno, expresó su preocupación por la situación que afronta Venezuela, e insistió en la necesidad de un diálogo constructivo y democrático que permita que se reinstaure la paz y se frenen los actos de violencia en este país. En el ámbito nacional, el presidente Moreno reiteró que ha dispuesto a la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, que se emprenda un plan sostenido de mejoramiento de los centros de salud, principalmente de la Sierra Centro, así como de la calidad de servicio. Es conocida y preocupante la situación por la que atraviesa nuestra querida hermana República Bolivariana de Venezuela. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente. No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos. La democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores. Recordar que el mejor mecanismo para ello es la democracia directa, que para los mandatarios debería ser la última palabra. Expresamos nuestro respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la rinjerencia. Nuestra profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela. Nuestro más hondo deseo de que pronto alcance la paz y que no se derrame una gota más de sangre. Amigas y amigos, ustedes son testigos de los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la corrupción. Pero esta es una tarea de todos. No bajemos la guardia. Recuerdo ahora que mi madre solía decir, mientras más cerca estés de la verdad, más nerviosos se ponen los culpables. Compatriotas, en SICCHO os comenté que estoy muy preocupado porque vi en campaña el mal estado de muchos centros médicos de salud, especialmente de la zona centro. He dispuesto a la ministra de salud que se emprenda en un plan sostenido de sensible mejoramiento de sus centros y la calidad de servicio. Vamos a recuperar la vocación del médico de antaño, ese médico de cabecera con el que nos sentíamos en tan buenas manos. Pronto contaremos con el médico del barrio. Fortaleceremos la red pública integral de salud para que todas las instituciones que prestan este servicio trabajen de manera coordinada. Tenemos que aprovechar o mejorar la infraestructura existente. Todos, sin excepción, debemos ser atendidos con calidad y calidez. Para ello vamos a hacer un trato por el buen trato. Lo repito, un trato por el buen trato. El gobierno nacional presentó oficialmente el programa Impulso Joven y la Secretaría Técnica de las Juventudes. Este acto se llevó a cabo en la ciudad de Quito. Revisemos más detalles en la siguiente nota. ...de todo, con mucho entusiasmo para crear, con mucho entusiasmo para inteligenciarse de la vida, con mucho entusiasmo para innovar, con mucho entusiasmo para imaginarse una vida distinta. Yo me alegro muchísimo que va en Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y la Secretaría de la Juventud hayan arrancado este proyecto, porque aquí está el futuro del Ecuador. El presente y el futuro del Ecuador son ustedes. Ampliaremos las plazas de trabajo para los jóvenes, principalmente para aquellos que se hayan profesionalizado o que inician su vida laboral. Ahora les brindamos facilidades para que accedan a créditos sin una garantía real, tan solo con una firma solidaria, nada más, con la firma solidaria. La Constitución en el artículo 39 refiere ejes estratégicos que están establecidos en la Secretaría de la Juventud, como son empleo, emprendimiento, capacitación, educación y formación, uso del tiempo libre, porque hay que saber cómo usarlo, y también participación y voluntariado, si el Estado nos está entregando algo que le estamos dando al Estado. Hay muchas misiones por apoyar, hay un plan Toda una Vida que está dentro del apoyo al impulso joven, que también los jóvenes tienen que apoyar. Y aquí aparece algo esencial, como la misión Leonidas Proaño, que está firmado con entidades educativas para dar un apoyo voluntario a quienes más lo necesitan. Tenemos 171 convenios, de los cuales más de 20 mil jóvenes capacitados. El Estado nos está dando muchas facilidades de infraestructura, conectividad, capacitación, que debe ser aprovechada por nuestra generación. Nosotros nos decidimos y planteamos una idea, Volcán. Estamos muy orgullosos por el apoyo recibido por la CFN, al permitirnos participar en Liga de Emprendedores, luego con Ban Ecuador, que nos otorga facilidades de financiamiento con condiciones muy competitivas. Revisamos otros temas. Ecuador asistirá a una reunión de alto nivel para la aprobación de una guía regional para el desarrollo de políticas públicas, evaluación de tecnologías sanitarias y la convergencia de las tecnologías en salud. La Organización Panamericana de la Salud invitó a Ecuador a la reunión de alto nivel, en donde se validará un documento para la toma de decisiones con base a la evaluación de tecnologías sanitarias. Las decisiones ya no se toman en base a presión política o en base a la voluntad o al criterio de un individuo, sino en base a verdaderas evaluaciones de tecnologías sanitarias que dependen de la evidencia científica, de evaluaciones económicas, una forma mucho más seria y transparente de tomar decisiones. Según información de la agencia de noticias Andes, el documento a tratar es una guía regional para el desarrollo de políticas públicas, evaluación de tecnologías sanitarias y la convergencia de las tecnologías en salud. La Organización Panamericana de la Salud invita a un grupo pequeño de validadores para la aprobación del documento guía, entre los que se encuentran países como Chile y Argentina. Es un foro de muy alto nivel con un grupo pequeño de validadores y es, digamos, bastante interesante que el Ecuador ahora sea considerado para este tipo de eventos cuando antes se, digamos, se adolecía de estas capacidades técnicas en nuestro país y hoy por hoy nos hemos convertido más bien en un referente. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien viajará a Colombia, país donde se desarrollará este evento, indicó que Ecuador se ha constituido en un referente en temas de salud y en la forma de tomar decisiones en base a la voluntad del criterio del individuo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 40 hospitales públicos tienen acreditación internacional luego de una inversión que supera los 16 mil millones de dólares realizada por el Gobierno Nacional al sector de la salud, garantizando el acceso de la ciudadanía a este derecho. Desde el año 2007 a 2016, el Gobierno Nacional destinó más de 16 mil millones de dólares al sector de la salud. Esta inversión recuperó los servicios de calidad, infraestructura y tecnología de punta, así como también la acreditación internacional de 40 hospitales públicos. Según datos del Ministerio de Salud, entre 2008 y 2015, se triplicó el número de médicos, pasando de 11 mil 201 a 33 mil 644. Con un total de 3 mil 782 becas, los galenos alcanzaron sus especializaciones y mejoraron la atención primaria en salud. Otro de los datos reveladores es que los trasplantes en el sistema de salud pública eran escasos. En la actualidad se registró un total de 2 mil 400 personas que se beneficiaron de trasplantes renales, hepáticos, visuales, entre otros. Ecuador, desde el 2008, reconoce en la Constitución de la República el derecho a la salud. El Estado es garante a través de la formulación de políticas y programas orientados a brindar el acceso a estos servicios de manera integral. Cambiamos de tema. Militares en servicio pasivo elegirán a sus representantes ante el Consejo Directivo del ISFA. Este proceso que se desarrollará en el mes de octubre tendrá la participación de más de 31 mil militares en servicio pasivo. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA convocó al proceso en el que se elegirá un oficial y dos representantes de tropa con sus respectivos suplentes ante el Consejo Directivo de esta entidad. Los representantes tendrán injerencia en las decisiones que tome el Instituto Segurador por los próximos dos años. El personal en servicio pasivo de Fuerzas Armadas pueda elegir sus representantes y sentirse representados dentro de un cuerpo colegiado es un paso muy importante para el desarrollo democrático del país. Las decisiones que se toman en el seno del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas son decisiones que llevan hacia el éxito, al fracaso el manejo de los fondos previsionales que han aportado y aportan los militares sean en activo o en pasivo durante toda su vida. Las elecciones se desarrollarán en 22 provincias del próximo 29 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde proceso en el que participarán 31 mil 399 militares en servicio pasivo. Es una elección universal que tendrán la oportunidad todos quienes conforman el glomerado de servicio pasivo. Entonces creemos que al hacerlo libre y voluntariamente en una forma universal podemos nosotros tener algunos representantes que vayan desde luego a tener esa altísima responsabilidad de estar en un directorio. Por su parte, Carlos Urbina, líder de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo y Montepío de las Fuerzas Armadas, aseguró que el sector al que representa necesitaba este espacio, por lo que agradeció al Tribunal Electoral de Lisba que les permita participar en este proceso al que lo calificó como democrático y transparente. Debemos creer en nosotros mismos, debemos creer en que nuestros soldados somos disciplinados, leanes, cultos, pertenecemos a unas Fuerzas Armadas de honor y el soldado procederá de acuerdo al proceso electoral. Quienes deseen participar en las elecciones podrán inscribir su lista entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Los documentos habilitantes y otra información de interés para quienes deseen participar se encuentran disponibles en las páginas www.isfa.mil.ec y www.defensa.gov.ec Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema de la importación de vehículos para personas con discapacidad contaremos con la participación de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador No se lo pierda miércoles 20 horas porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad por Tele Ciudadano Acompáñenos este martes 15 de agosto Ecuador No Para Analizaremos junto al economista Víctor Hugo Villacrés y el docente investigador del IA en Marcelo Varela el momento económico que vive el país las cifras oficiales sobre la deuda pública y la proforma presupuestaria para este año 2017 No se lo pierde Ecuador No Para este martes 15 de agosto a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y triple www.andes.info.es Guayaquil Bienvenido 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño Madera de Guerrero Muy franco Muy valiente Jamás siente el temor Fin de espacio promocional Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros Ahora les contamos que el gobierno nacional entregará un total de 93 unidades educativas en todo el país hasta finalizar 2017 Se destinarán 387 millones de dólares en infraestructura educativa para lo que resta de este año Con el fin de mejorar la calidad y la cobertura de la educación hasta finales de año se prevé inaugurar un total de 93 unidades educativas en el país En lo que va de 2017 el Ministerio de Educación ha entregado 23 unidades educativas y se tiene planificado completar otras 70 en lo que queda del año Y tenemos un plan de inversión que presentó el viceministro que son las nuevas unidades educativas que se van a incorporar al sistema durante el año 2017 Para ello se ha presupuestado una inversión total de 387 millones de dólares divididos en 327 millones para nueva infraestructura y 60 millones para repotenciación de unidades educativas El ministro de Educación Van der Falcone señaló que esto se enmarca en un plan de fortalecimiento de la infraestructura Además recordó que se cerraron 1,997 unidades educativas unidocentes en seis años quedando operativas 4,256 que acogen al 2% de los estudiantes del país Dentro del plan de fortalecimiento de la oferta educativa se incluye el impulso a la educación intercultural bilingüe en todos sus niveles entre ellos el de infraestructura En este sentido se han programado 18 unidades educativas interculturales bilingües para este año de las cuales se han entregado 15 La inversión para las mismas es de 31 millones de dólares lo que corresponde al 10% del total de la inversión en infraestructura Desde mayo 8 de los 9 delitos de mayor connotación en el país tiene importantes reducciones Así lo indicó César Navas ministro del interior en su habitual rueda de prensa quincenal Además se refirió al trabajo realizado por el ministerio del interior para el retorno de Carlos Pareja y Anuseli Una reducción importante se registró en el delito de homicidios Desde mayo hay una reducción del 7% con una tasa de 3,7 homicidios por cada 100 mil habitantes Esta reducción también se presentó en otros delitos como robo a personas con un 7% robo a domicilios 18% robo a carros 12% y robo de bienes y autopartes de vehículos 4% Así lo informó el ministro del interior César Navas Sobre el crimen organizado Navas explicó que hasta el momento se han desarticulado 33 organizaciones delictivas a través de los operativos Fortaleza Hasta el momento se han realizado 40 operativos Estamos trabajando en ese sentido desarticular estas organizaciones hay 3 personas detenidas 20 armas de fuego de diferentes tipos y calibres 15 armazones hay herramientas y municiones donde se confeccionaban estas armas de fuego El ministro además se refirió al acuerdo que se firmó con el Servicio de Rentas Internas SRI la Fiscalía General del Estado y el Servicio Nacional de Aduana en el Ecuador SENAI para combatir la impunidad en delitos aduaneros y tributarios a través del intercambio de información con procesos de inteligencia y fortaleciendo la capacidad del personal de forma permanente Ahora vamos a trabajar de forma permanente de forma permanente el SRI la Fiscalía aduanas y el Ministerio Interior a través de la Policía Nacional y que no sea de forma aislada por casos sino que con esto también al menos vinculado al lavado de activos vinculado al lavado de activos también desarticular el crimen organizado De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio del Interior el único delito que presenta un aumento es el femicidio sobre este tema Navas indicó que hasta la fecha se han producido 72 femicidios no 103 como lo indican otras instituciones particularmente particularmente con la policía preventiva que está en territorio lo que se ha hecho es un levantamiento en este momento de las denuncias que se tienen en fiscalía o las boletas que se han emitido para que la UPC más cercana a la posible víctima o a la persona que ha sido víctima de agresión física la pueda visitar el policía comunitario la pueda visitar a él y también al posible y tener identificado al posible victimario Y a pocos meses Loja se prepara para la segunda edición del Festival de Artes Vivas Este gran evento que se llevará a cabo en noviembre cuenta con una inversión de aproximadamente 3 millones de dólares Caminar por las calles de Loja es conectarse de manera inmediata con las artes y cultura es común encontrarse con músicos ubicados en las plazas y parques que entre aplausos y unas monedas demuestran por qué la castellana es capital musical del Ecuador Loja fue elegida como sede del primer Festival Internacional de Artes Vivas 2016 cuya locación principal fue el Teatro Benjamín Carrión Mora con capacidad para 900 asistentes inaugurado en la primera noche de festival Fernando Morocho violinista de la Orquesta Sinfónica de Loja fue parte de la inauguración él nos cuenta cómo vivió la experiencia desde el escenario la experiencia yo la catalogo como una palabra magia porque sólo la música te puede transportar a algo que verdaderamente no se toca ni se ve sólo se siente la ciudad la ciudad cuenta con importantes espacios que fueron y serán parte del festival el Teatro de Loja Bolívar Segundo Cueva Selly Alfredo Mora Reyes el Centro de Convenciones San Juan de Dios además de los Parques Santo Domingo San Francisco la Plaza de San Sebastián y el Valle para la realización de la segunda edición del Festival de Artes Vivas Loja 2017 se designó un presupuesto de 3 millones de dólares El Festival de las Artes Vivas es de lojanos es de ecuatorianos y desde aquí para todos los ecuatorianos buscaremos estamos trabajando para que sea visibilizado internacionalmente Este año se presentarán 32 elencos nacionales y 24 internacionales Invitarles a que vivan el arte a que viva el arte en todas las manifestaciones algo muy bonito para pasarlo en familia que vengan todos que vengan disfruten de mi tierra disfruten de nuestro arte y que se sientan como en casa Amigos, amigas es momento de hacer una nueva pausa pero quédense con nosotros ya regresamos con las noticias internacionales Inicio de espacio promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza la llegada de las ballenas gorobadas que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas para vivir para vivir esta maravillosa experiencia que es un espectáculo de sobrevivencia visita las playas de El Oro Santa Elena Manaví y Esmeraldas Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras Viaja primero Ecuador fin de espacio promocional entre las noticias del mundo les contamos que en Estados Unidos el fiscal general calificó de un acto de terrorismo los incidentes ocurridos en la manifestación del pasado sábado mientras que en varios países asiáticos las inundaciones dejan innumerables pérdidas materiales estas y otras noticias en el siguiente resumen El fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions ha calificado de terrorismo el atropello de decenas de personas en la contramanifestación anti-extrema derecha del sábado en Charlottesville James Alex Fields de 20 años y con conocidas ideas nazis mató a una persona e hirió a una veintena el atacante ha sido arrestado y acusado de asesinato en segundo grado entre otros cargos y comparecen los tribunales este lunes a Chile esperan muchos simpatizantes de la extrema derecha estos radicales izquierdistas son los que traen la violencia son los que preparan la violencia dicen en sus cantos matad a los nazis matad a los fascistas vinieron preparados para la guerra son ellos los que nos quieren matar la manifestación nazi convocada en la ciudad de Virginia por la retirada de una estatua de un general confederado provocó una concentración de protesta contra la extrema derecha que terminó abruptamente por el atropello al menos 175 personas murieron y miles tuvieron que abandonar sus hogares en India Nepal y Bangladesh por inundaciones y aludes causados por las lluvias monzónicas el domingo un enorme deslizamiento de tierra en una región montañosa de India arrastró dos autocares y provocó la muerte de al menos 46 personas unas 200 mil debieron refugiarse en campamentos de urgencia en Assam al noreste de India en Nepal 21 mil fueron desplazados y al menos 48 mil viviendas quedaron sumergidas por las inundaciones mientras los socorristas intentaban llegar a las zonas más remotas en tanto en Bangladesh el número de fallecidos asciende a 22 todos los años Asia del Sur sufre este tipo de catástrofes a causa del monzón expertos indican que la ampliación del hábitat humano la deforestación y los cambios provocados en el terreno acentúan su peligrosidad es la estrella del zoológico bueno de Tokio la bebé panda gigante nacida hace dos meses crece bien y su pelo bicolor se hace cada día más espeso y más suave la pequeña pesa algo más de tres kilos y mide cuarenta y tres con nueve centímetros aunque sus ojos ya están completamente abiertos su visión es todavía borrosa y necesitará alrededor de un mes para poder ponerse a cuatro patas explicaron los responsables del zoo este fue el primer nacimiento de una panda gigante en cinco años en el zoológico la cría todavía no tiene nombre las autoridades invitaron al público a encontrarle uno y ya recibieron doscientas cincuenta mil propuestas la decisión será anunciada en septiembre mientras espera su bautismo a la bebé se la puede ver jugando cariñosamente con Shin Shin su madre amigos amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano mi nombre es Luis Andrade agradecemos su fiel sintonía más noticias hoy a la una de la tarde hasta pronto tele ciudadana tu voz tu país el siguiente programa es clasificación F cultural informativo educativo apto para todo público virtual municipio secretario señor escuche ch ScarCus ch 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 Gracias.